Italia se enfrentará al anfitrión Brasil para la tercera ronda de juegos de la Copa Confederaciones 2013. Dicho encuentro se realizará en el estadio Arena Fontenoa el día sábado 22 de junio. Italia viene de vencer a Japón 4 por 3 en lo que fue un partido lleno de emociones. Un error defensivo obligó al arquero italiano salir con los pies por delante contra Okazaki. El árbitro pitó jugada de peligro y Keosuke Onda ejecutó el penal con potencia y precisión para establecer el 1 por 0. Luego del gol Japón se dedicó a presionar más controlando el balón y creando chances de gol que culminaron con el 2 por 0 producto de un golazo de Kagawa. Italia perdió el primer tiempo pero para el segundo tiempo salió con todo a presionar consiguiendo empatar con un autogol nipón y un gol de De Rossi gracias al pase del genio italiano Andrea Pirlo. Luego los japoneses tomaron las riendas del partido creando muchas oportunidades de gol con lo que consiguieron el tercero pero el perdonar no es de sabios en el fútbol e Italia con la experiencia que tiene tomó la ventaja de ello y logró volcar el marcador 4 por 3 a su favor. Japón merecía ganar pero su inexperiencia se pagó cara. Italia sigue mostrando deficiencias en la parte defensiva dependiendo completamente por su ofensiva de lujo liderada por Andrea Pirlo, Mario Balotelli, Jovinko y De Rossi. Prueba de ello es que en ambos partidos los han ganado apenas por un gol de diferencia contra equipos históricamente inferiores. Buffon es una seguridad en el marco pero las inconsistencias defensivas de Italia le hacen su trabajo muy difícil. En su próximo partido contra Brasil los europeos no pueden tomarse la molestia de ignorar su deficiente defensa ya que el anfitrión lo tiene todo para aprovechar sus debilidades como lo demostró ante Japón, equipo que comparte una mengueta de defensa al igual que Italia. Por otro lado Brasil venció a México con un marcador de 2 por 0 con lo que se afianza la primera posición del grupo A y asegura su clasificación a semifinales de la Copa Confederaciones. Los Descolari siguen dejando buenas sensaciones y Neymar cada vez juega mejor. El partido comenzó como se esperaba con la selección de Brasil proponiendo distribuyendo por las bandas con Marcelo alineándose con Neymar y Dani Alves con Hulk permitiendo a Jo todo el apoyo para anotar. Estos esfuerzos se materializaron pronto cuando llegó a los 9 minutos el gol de ventaja para Brasil gracias a una gran jugada de Dani Alves que terminó con un extraordinario disparo de izquierda por parte de Neymar donde el portero Corona quedó impotente. El gol hizo que México se despertara y buscara el control del balón para anotar pero los primeros 45 minutos de juego acabaron sin ver el gol. El segundo tiempo comenzó con el dominio brasileño claro donde la verde-marela creó gran cantidad de opciones de gol pero la segunda anotación no caería sino hasta el final del partido con una magistral jugada de Neymar donde se filtró entre dos defensas mexicanos teniendo espacio en el área para darle un pase a Jo que aprovechó un remate directo al arco mexicano. Brasil llega como un favorito para vencer el equipo italiano. Aún no le han anotado goles en lo que va del torneo en gran parte gracias a su sólida defensa que con estrellas de la talla de David Luiz y Thiago Silva han dificultado las opciones de gol a sus oponentes. Por ello este partido promete ser una verdadera batalla donde los grandes jugadores ofensivos de Italia lucharán por un espacio entre los zagueros brasileños en busca de un gol. La casa de apuestas B-Win tiene la cuota del equipo brasileño en 1.65 o menos 153 en línea americana. El empate a 3.80 o más 280 y la cuota de Italia se encuentra en 5.25 o más 425. Se puede prever que si Italia no soluciona sus problemas defensivos Brasil tomará provecho de ello con jugadores como Hulk, Oscar y yo y en especial el astro Neymar creando muchas opciones de gol. Que inevitablemente se harán efectivas. Además de esto la localía apoya a Brasil para convertirlo en claro favorito para ganar este partido y de continuar su seguidilla de victoria sin goles en contra en lo que lleva el torneo. Italia por su parte jugará un tanto despreocupada al estar clasificada y por ello puede ceder terreno de juego si su técnico decide descansar jugadores titulares por algunos de la banca. Para Brasil no hay descanso como anfitriones no se pueden dar el lujo de perder ningún partido ya que la afición no esperará menos de ellos. Así que podemos esperar un mínimo de dos goles brasileños y dependiendo de la alineación italiana incluso hasta más. Por esto nuestra apuesta recomendada es el handicap de menos uno para Brasil con una cuota de 2.70 o más 170 en línea americana. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerda en la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para SBR Forum, soy Dax Floyd.